¿Qué onda? Buen día Bueno, hoy es Martes Y nada, recién me levanté hace un ratito Y ahora tengo que Ordenar todo rápido Igual está bastante ordenado todo Pero bueno, tengo que ordenar un poco más Así que da todo lo más lindo posible Porque ahora viene Cami, una amiga Viene acá a merendar Creo que nos vamos a quedar acá en casa Creo que nos vamos a ir a ningún lado A merendar Así que nada, si vine acá a casa Así que probablemente pasé todo el día en casa Así que vendrá Pasaremos un rato Y después prenderé Stream a la noche Las velas están súper buenas Voy a hacer review de las velas Ustedes de esta vela Que es la que tiene olor que menos me gusta O sea, me digo que me arrepentí de comprar este olor Vamos a acordar un poco 47 Street Es un local de ropa acá Que tiene un olor a perfume Tipo impresionante O sea, literalmente no puedo entrar a los locales Porque me hace sentir mal El olor que tiene O sea, y tiene olor parecido a ese lugar Entonces me hace acordar a eso Entonces como que No es que es feo el olor Pero cuando entras al local Es tan fuerte el olor a el perfume Que literalmente no puede estar dentro del local O sea, ese es el nivel de intenso Que es el perfume ¿Vieron cómo es a la gente Cuando te encontrás a alguien Y tiene tanto perfume Por eso que sentís el alcohol en tu garganta? Bueno, es un nivel eso Los locales de 47 Street Particularmente que están en el Alto Palermo Porque no entre otros locales No me gusta 47 Street Claramente no es ropa para mí Es ropa para adolescentes Pero bueno O sea, no puedo entrar Ni siquiera chusmear Tal vez hay una remera que zafa o algo Pero no No puedo entrar Porque el olor de perfume Que tiene ese local es insoportable Y tiene el olor a eso Esa vela Pero Más allá de eso Más allá de que tal vez el olor No es algo que me guste Está muy buena la vela O sea, realmente Se siente el olor O sea Es como que se siente un montón El olor en la habitación Así que nada Ahora voy a prender la otra vela Y a ver qué onda Pero la verdad Es que está muy O sea, se siente muy bien Es como que la prendes un ratito Después la apagás Y es como que Llena la habitación del olor Así que Están buenas las velas de ahí De Candle Shop Se llama la tienda Así que Por lo menos esta En esta habitación Que es más chica Se siente O sea, de hecho me levanté Y había perfume Así que ahora voy a prender la otra Que está en el living Que es una habitación más grande Y a ver si funciona también o no Pero bueno Esa era mi mini review Sobre las Sobre las velas Ahora voy a activar rápidamente Tengo que limpiar más o menos todo Igual está todo bastante ordenado O sea, como que El cuarto está bastante ordenado El cuarto está ordenado Porque El Estoy parando en la cama Para abrir Quise abrir la cortina Y tiré toda la cortina A la mierda Tudite Oh shit Me salpé Lo que pasa es que La cortina esta Me la hizo mi tía Y como que Estas O sea Estas cositas Es como que Estos anillos Son más chicos Que estos anillos Entonces es como que No puedo Abrirla del todo Digamos Está como Como mi tía No se dio cuenta Digamos Es un re lindo día Miren que lindo día que es Está re lindo Ayer Ayer también fue un re lindo día Mal Y después a la noche Está como que está refrescando Así que está Bastante lindo Los días Últimamente Ahí está Manucho ¿Cómo estás Manucho? ¿Todo bien? Ay Que sueño Manucho Deja de jarrasear a Cami Cami está en sesión de fotos Con mi espejo Tengo la autorización Para ponerte en mi vlog Sí Tengo 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 Tienes Tienes Bien, eh Tienes Estoy probando el espejo No, sacamos Ahí, ahí Una punta Yo, ahí Bueno, nada Se fue Cami Recién Y Son como a las 8 O una cosa así Así que Ya falta poco para el stream Mira lo que me regalo Cami Me trae un regalo Mira lo que me regalo Son tipo unas Son como Como unas lucecitas Son re cute Así que Nada Tengo que comprar pilas Llevan doble A Y no tengo doble A Así que Tengo que ir a comprar pilas Para estas Creo que las voy a poner en el cuarto Todavía no sé dónde bien Pero las voy a poner en el cuarto Porque son tipo rosas Y blancas Entonces va mucho más con El cuarto Que con el living Pero tipo Son re cute Así que probablemente Las ponga acá en el cuarto En algún lado Todavía no sé Tengo que Tengo que comprar las pilas Para ver primero Cómo iluminan Y ver dónde Le encuentro lugar Así que nada Ahora son Las 8 Más o menos No sé 8 o menos 10 Una cosa así Y tengo que hacer Un par de cosas El stream Antes del stream No tengo que hacer mucho O sea Es como que la gente O sea Igual no todo el mundo Hay mucha gente Que entienda Más o menos Cómo funciona El streaming Terminos de trabajo Pero es como que hay un montón De cosas Que tenés que hacerlas Tipo Antes del stream Y ponele Hoy tengo que hacer Tengo que hacer Tres cosas Antes de empezar El stream Que son una boludez O sea Yo voy a decir Van a decir Ah Eso es trabajo Pero lleva tiempo O sea Como que voy a estar Media Entre media hora Y una hora Haciendo todas estas cosas Más o menos Para que quede todo bien Y quede todo cute Tengo que Primero tengo que Hoy En el stream Voy a charlar un rato Voy a empezar A jugar El Doom 2 Tengo que empezar A jugar El Doom 2 Si o si Porque si no No lo voy a empezar Nunca Y tipo La idea era Empezar a Seguir jugando Juegos retro Pero es como que El Mario 64 Me encantó El Mario 64 Mal Pero Es como que Es como que A veces Cuando me llevo Un montón de tiempo Termino un juego Es como que Después necesito Como un tiempo Para empezar otro juego Y bueno Juegué El Super Mario Kart Y fue como Bueno Como que no tenía Ganas de empezar Un juego nuevo Más estoy jugando El Zelda También Pero bueno Hoy tengo que Si o si Empezar el Doom 2 Aunque sea Jugarlo un rato Y ver tipo Si me engancha O no O sea Tengo que Empezarlo Al menos Así que Tengo que Comprar el Doom 2 Que está en Steam Por suerte Así que No tengo que Amularlo Ni nada Lo compré en Steam Debe estar Dos pesos Así que Tengo que Tengo que Comprar el Doom 2 En Steam E instalarlo Para el stream De hoy Y después Tengo que Poner una meta Porque estoy cerca De llegar a los 40.000 Follows Entonces me parece Que voy a poner Una meta de Follows Como Si llegamos A esa meta Si llegamos A esa meta Hacer tipo Un stream Extendible Así que No hace Bastante O en 12 horas Hago así Un stream Largo Y después Tengo que Pasar Todas las Subs Que tuve Para la Gela Box Para ir Actualizando Eso Porque si no Actualizo Eso Tipo Todos los Días Después Es como Que Después Se me Hace Un quilombo Y No pasé O sea Todo lo De ayer Si Pero La de antes De ayer No pasé Nada Y hubo Bastantes Subs Así que Tengo que Pasar Todas las Subs Que no Pasé Y también Toda la Gente Que canjeó Puntos Y eso Tengo que Pasar Toda esa Información Para que Este todo Como Al día Actualizado Así que Eso es lo que Tengo que Hacer hoy Pero bueno Son las 8 Voy a Hacer eso Y después Voy a Tener que Prepararme Para el Stream Y cocinar Y ya Después Voy a Aprender Stream Es como Que No No voy A tener Mucho Tiempo Para Mí O sea Como Que Es una Volvés Lo que Tengo Que Hacer Para El Stream De Hoy Pero Aunque Sean Volvés Son Cosas Que Llegan Tiempo O sea No es Que En Stream O sea Voy Con Racha De Tres Entonces Cuando Empiezo A ganar Mi problema Con el Dota Es cuando Empiezo A ganar Partidas Es como Que Gana De Jugar Dota Y después Cuando Empiezo A perder Es como No tengo Gana De Jugar Dota Además Las partidas Ayer Estuvieron Buenas Fue Una Partida Larguísima Con Medusa La Partida Que Jugamos También Estuvo Divertida O sea Como Fueron Dota Entretenidos Que Estuvo Bueno Eso Pero Nada Es como Es como Que Me Saca Cuando Pierdo No Tengo Gana De Jugar Y Cuando Gano Lo Único Que Quiero Hacer Es Jugar Dota Entonces Me El jueves Están Los Game Awards Así Que Eso Vamos A Hacer El jueves Y Y Bueno El viernes Voy a Hacer Stream Con Sofi El sábado No Hacer Steam Y El domingo Hacer Rassons Así Que Bueno Nada No Se Que Más Contar Porque Ya Me Tengo Que Tengo Que Tengo Que Para 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 Stream Así Que Voy A Hacer Eso Pero Bueno No Se Si Voy A Algo Tengo Ganas De Cocinar Es Como Que No Tengo Ganas De Cocinar Tipo No Tengo Hambre Porque Me Me Levanté Y Recién A las Cinco Y Media Me Tomé Un café Y Comé Un Budín Y Es Como Que Ahora No Tengo Ganas De Comer Pero Si Tengo Que Algo Aunque Sea Una Boludez Porque Después A las 2 De Pero Bueno Nada Hay que Hay que Activar Hay que Activar Así Que Chau Update Puse ahí La meta También Agregue Esto Y después También Agregue Eso Ahí Los subs Y También Hice Todo Lo de Hice Todo Lo de Ay Bueno Update Ya Tengo Que Comprar Un Tripode Porque No Hay Lo peor Es Que Tengo Un Tripode O sea Este Es El Tripode Que Usa Para La Para Para El Stream Pero No Voy A sacar La Cámara Para Poner Esta Cámara Me Da Mucha Paja Mal Porque Además Ya Está Acommodado O sea Es Una Paja Mover El Típode Además Es Un Tripode Re Grande Tengo Que Un Tripode De Mierda Tipo Un Tripode Barato Solamente Para 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 El Celu Tipo Para La Cámara Y Después Uno Para El Celu Te van a Comprarme Esos Tripodes Que Usan Los Tiktokers Los Que Son Tipo Pium Con Un Aro De Luz Te van a Comprarme Uno De Esos Y Te van a Comprarme Un Tripode Para La Cámara Para Hacer Vlogs Te van a Comprarme Un Tripode Esos Porque Osea No Hay Forma De Accomodar Y Que Me Vea Decente Osea Como Que No No Encuentro Una Manera De Poder Hacer Un Vlog Que No Me Vea Desde Abajo Que Un GIF Para Mi Otra Cuenta Donde Tengo Todos Los Juegos Y Tipo Me No Se Por Que Me Deja Comprarlo Pero Raro Voy a Intentarlo Otra Vez A ver Si Me Deja A ver A ver Ahí Agri Comprar Me Hice Un Error Inesperado No Fue Completado Espera Unos Minutos Y Voy A Intentarlo Bueno Después Lo Intendo Tipo Antes El Stream Lo Compré Total Estará En 5 Segundos Puede Ser Doom 2 O sea Pero bueno Si tengo ganas De hacer Algunos Cambios En El Stream O sea A mi En realidad Lo que Tengo Ganas Es Alguien Que Me Ven A Mano Con Hacer O sea Como Que Estas Son Estas Estas Cosas Son Las Que Vienen Con Stream Labs Que A mi No Tipo No Me Gustan O sea Me Gustan Pero Me Gustaría Como Tener Unas Personalizadas Tipo Que Alguien Contratar Alguien Como Para Que Me Modifique Eso Porque Puedo Ser Que Eso Si No Lo Sé Cómo Hacer Tipo No Tengo La Pero Yo No Sé Hacer Nada De Eso Literal Soy Inútil Como Que Le Papas Acelga Y Eso Es Todo Lo Que Tengo En La Hela Y Bueno Tengo Lomito Y Cheddar Pero No Tengo Nada De Comer Lomito Y Cheddar Podría Comer Unas Papas Con Cheddar Para Nada Saludable Pero Pero Rico Además Tengo Una Coquita Papas Con Cheddar Sale Ya Fue Creo Que Ya Fue Creo Que Lo Voy A Eso Y Bueno Y Voy A Comer Eso Y Mientras tanto Me voy Maquillando Y Y Nada Creo Que Mañana Voy A Intentar Editar Este Vlog A Ver Si Sale Algo Mañana Tengo Todo El Día Así Que Bueno Nada Eso Miren Que Linda Miren Que Lindo Manucho ¿Tenés Algo Para Decir? ¿Tenés Algo Para Decir? Y Dzi idas Minen M hop Y Y M y Y M Y Y Y Y Gracias por ver el video.